Inmobiliaria Gilmar, Costa del Sol, patrocina este espacio. Un año más homenajeamos a Santo Patrón, San Bernabé. Comenzamos la feria hoy día 5 hasta el día 11, que será el día grande de Marbella. El día del Santo Patrón que saldrá en procesión por las calles de Marbella. Y de momento estamos aquí en el recinto ferial de noche, en el cual vamos a ver todas las atracciones de feria que los niños disfrutan muchísimo. Y los mayores también vienen a disfrutar de sus hijos y el que viene acá solo también lo va a disfrutar. Porque hay muchas cosas en las cuales podemos hacer gastronomía. Incluso este año hemos visto que hasta las manzanas típicas de la feria, esas manzanas dulces de caramelo, pues vienen hasta de diseño. Y por supuesto los coquitos, bueno pues estas cositas que son típicas y que vienen muy bien también. Así que nosotros vamos ya al recinto donde vamos a mostrar las actividades que hoy se desarrolla. Porque están las academias de baile, hay artistas, hay conciertos. Bueno, hay un montón de cosas bonitas para disfrutar todas las edades. Hemos cogido el trenecito que como cada año hay servicio gratuito de trenecitos y también de autobuses que nos suben aquí al mismo recinto ferial. Nosotros hemos estado por el trenecito que nos ha traído aquí a la misma puerta y luego cuando nos marchemos haremos lo mismo. Bueno y entre cosa y cosa pues también disfrutaremos de una buena patata. Vamos a ver si está nuestro amigo Antonio que las hace de rechupete. Pues nada, a subir todos a la feria que tenemos muchos días por delante y hay que disfrutar de ello que una vez al año no hace daño. Tiene Marbella un solero Bueno pues comienza la feria, la feria 2019 es de Patrón San Bernabé y que nosotros ya estamos ya inaugurando la feria La de Noche. Aunque de día están todavía ahí con el pregón pero bueno nosotros vamos a empezar desde aquí y bueno que nos hemos encontrado con un queridísimo amigo que es Francisco Sánchez Gil que le hemos entrevistado cantidad de veces. ¿Verdad Paco? Yo te voy a decir Paco, ¿no? ¿Cómo te gusta? A Paco, claro, a mí me gusta Paco. A Paco, 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 a Paco. Ya veo que la has cogido tempranito. Sí, pues mira, gracias por entrevistarme y un año más, el año pasado también me hicieron una entrevista a ustedes para que fue muy bonita, yo los agradezco. Pues mira, mi vida pues me da una tarea últimamente porque tú sabes que con las exposiciones estoy muy liado. Tengo ya que dejar exposiciones aparte porque ya... ¿De la zona de Canal Sur, has dicho? Sí, sí, tengo casi una especie de contrato con Canal Sur y ya he recorrido todos los centros territoriales de Andalucía. He estado en Almería, estuve en Granada, en Jaén, en Sevilla, estuve al lado de la Cartuja, estuve el día 30 de abril, terminé la exposición. Fue todo un éxito bonito, le costó mucho. Estuve allí visitándome el marido de Alaska. Para que no lo hemos visto como yo, cuéntame qué te ha pasado para esa exposición, de qué trataba, cómo las llamaba. La exposición se llamaba Misturas, Misturas porque son una mezcla de cuadros, de elementos, fusiones con mezclas de pinturas, cosas que me encuentro con cartones. Tú sabes que yo soy ecologista, entonces pues trato de rescatar cosas de la naturaleza y además un material que me cuesta poco dinero también, entonces hay que reciclar también el arte. Y entonces pues allí en el Canal Sur, como te digo, puse casi una cuarentena de cuadros. Y la verdad que me gustó mucho y me hicieron, hicieron un corto allí, unos chavales que estaban estudiando, me pidieron permiso, me llamó el director, que si podía yo darle permiso para que grabara, le dije que sí. Y el corto se inaugura mañana a seis, ¿no? Pues mañana se inaugura el corto en Sevilla Sur, Mandirso. Si le lo pasa, para ponerlo ya aquí. Sí, el muchacho sale muy bien. Y ahora pues mira, pues ahora pongo el... Este mes mismo, el día 15, pongo en el Ciaz, Centro de Interpretación de Alhama de Granada, en la cárcel. Si no es que me van a detener, ¿no? Si no es... Si no es que voy a poner allí, me han... Información y Turismo me ha ofrecido ahí. Vaya, me ha pedido que ponga allí y voy a poner una exposición que se llama Rostros y Máscaras de Carnaval. Y está basado en la Lama de Granada, que tú sabes que es muy peculiar allí el... 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 Ay, el... El festivo, ¿cómo es? Ahora no me acuerdo. Los carnavales es muy peculiar porque la gente se... Lo primero que tenga manos de ropa se visten, los hombres y las mujeres, con Pamela, con Gabardina, con botas. Es una cosa de fervéntica, pero a la vez... Es muy... Muy... ¿Cómo se llama? Muy... Muy nada, todo allí, ¿no? Muy especial. Y entonces yo me he basado en los carnavales de allí y voy a poner una veintena de cuadros, todo eso de máscara y careta, pero eso a mi manera basado en ello. Yo creo que me ha gustado mucho. ¿Y aquí cuando lo vas a hacer aquí en Marbella? Ah, mira, aquí el mes que viene, si Dios quiere, en el hospitalillo, en el hospital de la misericordia, voy a poner una exposición que se llama Papeles del Sur, porque están hechos con periódicos y está hecho como antiguamente se hacían las pleitas. Las pleitas son unas trenzas que hacían el esparto, aquí donde estaba el Rodrigo Bocanegra, y yo voy a hacerlo, a veces como un esparto, con periódico, y va a hacer esculturas, y unas cosas, ya lo veréis, va a llamar la atención y es bonito y más reciclado también. Sí, bueno, fíjate que ahora ya hemos comenzado la feria, tú eres muy feriante, vienes todos los días, más que tienen nietos, tienes que traerlo. Sí, sí, hoy voy a traer a mi nieto, la primera vez, que siempre venimos, nos comimos una hamburguesita, porque hay que el cosilla y picar algo, y el niño, mi nieto que ya tiene un año y ocho meses, y me saca la baba hablando de él, se llama Francisco Javier, es una delicia de niño, es muy bueno, y estoy muy contento con él, me va a quitar todas las penas. Bueno, Paco, para finalizar ya la entrevista, un poema, que me recites algo, eso que tú te sale tan bonito. Un poema, que si me acuerdo de alguna vez, en un rincón de España, frente a la Cota Gitana, nació Marbella, Morena Gitana, y lleno de gracias Salero, y Salero, dedico esto a Marbella, la cual yo tanto quiero. Ay, qué broche más bonito que han puesto, que va a ser una feliz feria, que te voy a visitar a tus exposiciones, y nos vemos próximamente, que te vengas un día a vernos. Sí, hombre, cuando tú me llames, que todo Marbella venga aquí a disfrutar de esta exposición que tenemos tan bonita, que viva San Bernabé, nuestro patrón perpetuo. Sé que estoy enamorado de verdad, de un amor que nunca lo podré olvidar, sé que nadie como tú me besará, sé que nunca tu mirada olvidaré, sé que nadie ocupará tu lugar. Yo sueño contigo cada día, y hablo con tu fotografía, te vino dulcemente, recuerdo tus caricias, yo sé quién más te adora, yo sé quién más te quiere, sé quién más te desea, sé quién más te desea, por lejos que te encuentre, yo soy aquel que espera, tu beso algún día, sentado en la alameda, recuerdo tu sonrisa. una noche sin querer, una noche sin querer te dije adiós, y una mañana al despertar me fui a llorar, si supieras lo profundo que te amé, me fui a llorar. yo sueño contigo cada día, yo sueño contigo cada día, yo sueño contigo cada día, y hablo con tu fotografía, te miro dulcemente, recuerdo tus caricias, Yo soy quien más te adora, yo soy quien más te quiere, soy quien más te desea, polero que te encuentre, yo soy aquel que espera, un beso algún día, sentado en la alameda, de acuerdo a tu sonrisa. Yo soy quien más te adora, yo soy quien más te quiere, soy quien más te desea, polero que te encuentre, yo soy aquel que espera, un beso algún día, sentado en la alameda, de acuerdo a tu sonrisa. Yo soy quien más te adora, yo soy quien más te desea, polero que te encuentre, yo soy aquel que espera, un beso algún día, sentado en la alameda, de acuerdo a tu sonrisa. Bueno, la patata de nuestro sueño, la patata que deseamos todo el año, está aquí ya en la feria, la casita de la patata con sus patatas, que son una maravilla. Estas papas que las traen ellos siempre y que, bueno, siempre aciertan porque son de calidad, bueno, mejor que él nos lo defina, porque Antonio tiene muchas cosas que contarnos. Esta feria 2019 de San Bernabé, o Antonio, bueno, bienvenido a Marbella otra vez, que para nosotros nos gustaría que te quedaras siempre, que te echamos de menos. Yo la verdad que gracias a Dios, hola, saluda a toda la gente de Marbella y nada, la verdad es que me gustaría quedarme por aquí muchos años más, pero la verdad es que uno ya va terminando, mi hijo tiene cuatro añitos, todavía le falta mucho para que aprenda a ser papas, ¿no? Y espero que no, porque la verdad es que es muy duro, muy duro el trabajo de ser feriante y estar luchando y estar trabajando aquí, porque simplemente siempre quieren intentar ponerte las zancadillas y buscar la manera de hacerte daño y es normal. Cuando una persona hace las cosas muy bien hechas y le gusta hacer las cosas con calidad y hace un buen trabajo y no está reconocido realmente, está muy reconocido y darle muchísimas gracias y darle de verdad de corazón, lo digo, a la gente de Marbella y a nuestros clientes de La Casita de la Patata que saben valorar nuestros productos. Son fieles, es fiel La Casita de la Patata. Bueno, vamos a hablar un poquito por qué La Casita de la Patata es un referente ya en la feria y no puede faltar. ¿Qué tiene nuestra patata? Nuestra patata tiene mucha calidad, mucha calidad, mucho amor, mucho cariño, mucho respeto y sobre todo le ponemos todo lo que podemos darle para que salgan las mejores patatas con buena calidad e intentar ser los número uno por el simple hecho porque la gente nuestra nos sigue y se lo merece. Hay muchas maneras de rellenar la patata, pero lo principal es la papa, ¿no? Bueno, la patata la pueden hacer todo el mundo, pero mi salsa que la hago yo casera es muy difícil de copiarla, o sea que ahí donde está nuestro éxito, uno de los éxitos es la salsa nuestra y luego siempre que vamos innovando, siempre que vamos arreglando un poquito el tema y haciendo siempre las cosas lo mejor posible. Vamos a recordar de todos los gustos que podemos pedir una patata. Hombre, mira, estamos sacando una, lo que pasa es que no nos ha dado tiempo de traernos el carté, que es el carté, tenemos la patata andaluza, sí, hemos sacado una patata para la gente de andaluza, ¿no? Andalucía, que es una patata muy buena. Lo digo ahora mismo públicamente, es novedoso, para que si la gente lo dice, dice, oye, mira, dame una patata novedosa. Andaluza. ¿Cuál es la patata andaluza? Ah, tiene un secreto, tiene un secreto, tiene hoy unos pimientos fritos, ah, sí, una novedad, un bueno. Aquí nos ponemos aquí en el parque. Y de fastidiar un poquillo. Pero bueno, tengo muy buenas novedades y siempre andamos investigando y haciendo cosas nuevas, ¿no? Por ejemplo, tengo la papa cesa, tengo la papa mexicana, tengo la papa, la cello, referente a mi madre, que es la creadora de la patata asa con guarnición. ¡Qué nominaje, esa pedazo de mujer! Sí, claro, mi madre siempre tiene que estar ahí, siempre tiene que estar. Hay muchos días de feria, entonces a lo mejor la gente se cansa todos los días de comer una patata, pero también hay otras opciones, ¿no? Porque o el niño que no quiere patata, porque cuando viene toda la familia, es muy difícil ponerse de acuerdo. Uno dirá, pues yo quiero mejor otra, es que tiene muchas cosas, vamos a mencionarla a seguir. Si te digo la verdad, hemos ido quitando cosas, hemos ido quitando cosas porque son siete días o seis días de feria. Y la gente, la gente cada vez, o sea, llegan a la feria y se dan cuenta que siempre es lo mismo y la gente, y come la misma, no, no, no sé, están todos los días quejándose de que no venden porque no hay producto de calidad, porque no ponen producto de calidad. Y la gente se merece en producto de calidad, y la gente se merece en que haga las cosas bien hechas. Y eso, en eso nosotros es donde destacamos realmente. Porque nosotros, nuestra salsa casera, la hago yo con todos sus ingredientes legalmente, haciendo las cosas muy correctas. Nosotros tenemos todo súper correcto. Y siempre estamos novedando, haciendo novedades. Y la gente no avanza, y hay que avanzar, hay que hacer cosas nuevas. Yo he hecho la papa César, he hecho la papa mexicana, ahora he sacado la papa andaluza. Y siempre estamos andando haciendo cosas, novedades, para el bienestar de los clientes. Y eso, y es evolucionar, y hay que evolucionar. Y la gente no se da cuenta que hay que evolucionar. Y por eso, entonces, los productos, nosotros no nos vamos a dedicar a meter más productos. Porque nos estamos entrando 100% a la patata alzada con conexión. Porque son 7 días, y todos los clientes me llaman. Ahora mismo, hace una mejilla, me estaba llamando un cliente. Oye, mira, para hacerte un pedido, digo, no, perdona, que es que la casita de la patata de Marbella ya cerró hace tiempo. Ah, vale, no, es que como tienen tu número de teléfono, digo, sí, ya, pero... Y siguen llamando, y siguen reclamando a la gente de la casita. Entonces, 7 días comiendo patata, y comprobando variedades. No es nada más, al revés, es comer en la feria, es lo más saludable que te puedes comer. Eso que con las colas que hay aquí cada día, y ya cuando entra la hambruna, ya, después de haberse subido todos los cacharros, esta es la parada oficial. Bueno, que tienes también novedades este año, además de tu patata andaluza. Y es que también, Antonio, va a estar en la feria de día con un gran equipo. Cuéntame de las novedades, entonces. Hombre, claro, por supuesto, igual que tenemos la casita de la patata, pues eso es igual, ¿no? Tenemos la casita del mojito, ¿cómo que no? Lo tenemos en la gran caseta de nuestro gran amigo Pepe Pernilla, M95, trabajamos para él, y ha confiado toda su confianza, se ha aburcado en nosotros, y vamos a hacer nuestros mojitos como lo hicimos el año pasado, que fue un éxito, que a la gente le gustaron muchísimo, porque es igual, la diferencia está en hacer las cosas diferentes, y hacerlo con cariño, y hacerlo de verdad, y nosotros, pues, le echamos las cosas con cariño, y entonces, nuestro mojito el año pasado fue un gran éxito en Marbella, la gente se corrió mucho la voz, tuve un gran éxito, la gente se volcaron muchísimo, y este año, pues, mira, tenemos el primer día, mañana tenemos al grupo trenzado, madre mía, la que van a liar, o a las cuatro de la tarde, van a liar, van a liar una pajarraca, y luego, pues, claro, como va a haber, mucha, la mayoría se prepone el flamenquito, y eso, que es lo normal de la feria, pero yo lo voy a cambiar un poquito, y voy a meter también un poquito de animación, para changueo, salsita, y para que la gente le esté, estilo Celia Cruz, ahí va, y vamos, por nada, a divertirnos, y a tirar una semanita a morir por Dios, por la gente de Marbella. Sí, que sí, es verdad, porque es que la feria es una vez al año, y hay que disfrutarla a tope, así que todos nos vemos en esta feria, muchas veces me vas contando, ¿eh?, que cómo va tu patata andaluza, y nosotros ahora, pues, vamos a probar algo también aquí, nos vamos a una sentada en la casa de la patata. Vaya, vaya a probar la papada andaluza, ¿no? Venga, a punto. A ver, quién se atreve a pedirnosla, que no lo sabe nadie todavía, porque no está el cartel, no va a estar el cartel, porque no nos han podido traernos el cartel, o sea que, el que quiera la patata andaluza, y probarla, tiene que decirlo. ¿Y la anterior que ve en la tele? O en las redes sociales, en el Facebook, YouTube, Instagram, en el Bolo, y en tu Facebook. Compartirlo, compartirlo a tope, vamos a movernos por las redes sociales, la casita de la patata, y bus Marbella, vámonos. Bueno, gracias Antonio por atendernos, siempre tan simpático, y todo el equipo, ¿eh? Sí. Y un beso a Sachari, ¿vamos a hacer una foto del equipo? Venga, ok. Vamos a hacer una foto del equipo. Hombre, mis amigos, hasta luego, ya vi subiendo los cacharros, ¿sí? Mira qué gracioso. Ike, mira, uno se llama Ike, y el otro Sergio, como Ike Castillo y Sergio Ramos, lo hemos conocido hoy, pero mira qué simpático. Adiós, amigos. Adiós, amigos. Adiós. Gracias. Báilame, mi niña, que me vuelvas loco, que me vuelvas loco. Báilame, mi niña, que me tienes loco, loco estoy por ti. Báilame, mi niña, que me vuelvas loco. Inmobiliaria Gilmar, Costa del Sol, ha patrocinado este espacio. Ay, que te como y te como, que ay, que te voy a comer. Esa carita tan bonita. La Casa del Jamón de Marbella sigue apostando año tras año por la Feria de San Bernabé. Por ello, ofrece a su clientela toda clase de productos ibéricos, jamones, quesos, vinos y una amplia gama de delicateses, productos gourmet. Visítanos en Calle El Fuerte, número 4, teléfono 952-77-3488, Marbella. Tenemos servicio a domicilio. La familia Corbacho les desea una feliz feria. ¡Ay, que te voy a comer! Te voy a hacer una casa en el aire. Bienvenidos a Casa Sola, tu tienda de muebles y decoración con más de 30 años de experiencia en la Costa del Sol. En Casa Sola Decor continuamos en la vanguardia de la innovación y el diseño. Consulte nuestras ofertas. Estamos en la carretera de Cádiz, Málaga, kilómetro 184.5, teléfono 952-77-2758 o el 952-77-2762. Casa Sola les desea una feliz feria. Si quieres calidad, en Cárnicas Andrés la encontrarás. Somos una distribuidora especializada en carnes con más soledad de la provincia de Málaga, que cuenta con dos tiendas en Marbella y con un servicio de reparto que se extiende por toda la costa. Visítanos en el Polígono Industrial La Armita o en nuestras tiendas en calle Juan Breva número 19 o en la calle General López Domínguez número 34, teléfono 952-77-5117 y 657-8065-57. Un sol que grita suelto, unos ojos que hablan y te dicen que hay amor. ¡Viva la feña de San Fernando!